Yo te pongo la música ¿Sientes que la vista te está fallando? La octanfóloga de moda, Maureen Terán Te pone a ver bonito ¡Vaya! Pero comadre, la publicidad y todo ¿El que dicen? Y tengo ganas de robarte una sonrisa y de decirte que te quiero Pero esconde en tus labios primorosos la razón de mi desvelo Una tarde yo cogí una mariposa pa' poner por tu ventana Pa' informarte que tenía deseo de verte por favor Que te eche gozame Pero la mariposa salida respondiste mi mensaje Dicen los viejos que las mujeres de ahora no le importan los detalles Y no le importan los detalles Y tengo ganas de robarte el alma Y perderte hasta que tú me quieras Tengo amigos en todas las sabanas Y que se esconde en cualquier vejera Tengo amigos en todas las sabanas Y que se esconde en cualquier vejera Porque tú me escondes y me olvidas Me rechazas viva Luego me imaginas Me reclamas cosas Y decirte quiero siempre con la misma Seis de tu sonrisa Y tengo ganas de robarte una sonrisa Y tengo ganas de decirte que te quiero Y tengo ganas de robarte una sonrisa Tengo ganas de decirte que te quiero Y el ex que te eche gozame Y el ex que eche gozame Y hermanito Y el ex que te eche gozame Y dice Y dice Y sé que tienes novio nuevo Pero a mí no me interesa Que no sabe Que disfruta de tus besos Si conmigo eres coqueta Y se aferra A salir contigo siempre Carrito de la mano Te incomoda Pero sigue practicando Porque estoy enamorado Y dile Que estás siendo de payaso Y que te dejes tranquila Que estos sabores Y naciendo de carnaval Es una tarde barranquilla Y ya te la batalla es flores Y el ex que un día de esto te arranque De la mano de ese novio nuevo Para que compares al detalle La dulzura que tiene mis besos Porque yo te brido el sabor puro La canción de mía Una vida alegre Un collar de besos Que nada de siempre Como la riqueza De este recito Y tengo ganas Y de robarte una sonrisa Y tengo ganas Y de decirte que te quiero Y tengo ganas Y de robarte una sonrisa Tengo ganas Y de decirte que te quiero Oye, Mateo, te da Saludos a Jesús Mamarro, hermano Viva el que a Gonzalo Eche Oye, Eten, hermano Muchas gracias Te quiero mucho, hermano Aplauso al Che Gozana, por favor Arrrr Arrrr Ajá Ale